La expedición necesita un cambio de suerte. Y para peor, es martes. Bueno, hoy es martes. Y es como un día de mala suerte. Todos los martes, el marinero de cubierta Finch se enfrenta a los tiburones con un tutú. La mayoría de los martes son los mejores días de la expedición. Empezó con lunes de rosa, miércoles de arcoiris, jueves de tartán y domingos de Richard Simmons. La gente piensa, bucean con tiburones, es algo muy serio. Y yo pienso, ¿qué mejor manera de romper algunos mitos de que son máquinas de comer hombres que saltar al agua a nadar con tiburones con un tutú? Y ya funciona. Muy bien, aquí vamos. A nadar con encanto, ¿no? James, levanta la vista. ¿Parecen los tiburones de ayer? Sí, son los mismos. Raños, ya sabemos que no están preñadas. Solo las hembras vienen a Tiger Beach. Las aguas poco profundas se calientan más rápido que en los alrededores más profundos. Esta área parece tener una temperatura controlada, ¿no? Entonces, es un lugar donde pueden controlar la gestación, como cuánto estarán las crías dentro de sus úteros. Temperaturas más cálidas significan que la gestación durará menos. Es un lugar increíble para ellos. Es un lugar muy cálido para hembras preñadas. Y por eso, James está aquí. Espera, ¿quién es esa? ¿Es nueva? Cuidado, a ella no la conozco. Es lo suficientemente grande como para ser madre. Le haré el ultrasonido. No lo puedo creer. ¡Puedo ver los dientes! ¡Y también un ojo! ¡Sí! ¡Está preñada! ¡Esta hembra está preñada! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No puedo creer que lo conseguimos! ¿Está embarazada? ¡Uh! 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 Ahora tienen que guiarla hasta el barco. Para la fase 2. ¡Muy bien! ¡Corta la línea! Estoy muy entusiasmado. Tenemos una hembra preñada. ¡Es maravilloso! Ahora tenemos que seguirla hasta que dé a luz. Ahí es cuando entra en acción el dispositivo de parto. A diferencia de la mayoría de los dispositivos de rastreo que van en el exterior del tiburón, éste va por dentro. Tomamos tecnología de rastreo satelital y se lo colocamos a un dispositivo que irá adentro de la hembra. Las hembras de tiburón tigre tienen dos úteros. Cada uno puede gestar hasta 40 crías en sacos individuales protectores. James insertará con cuidado el dispositivo y lo ubicará cuidadosamente entre las crías. Cuando la hembra dé a luz, el dispositivo saldrá con todas las crías. Flotará en la superficie y transmitirá la ubicación. Y sabremos exacto dónde la mamá dio a luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!